Bueno gente bonita, mi querido Alex, así es, tengo unas invitadas de lujo que el día de hoy me complace presentarles. Ellas se llaman Pau Rosas y Ana Contreras, que nos vienen a platicar un poquito del Proyecto Beta. Ustedes dirán, ¿qué es el Proyecto Beta? Pues bueno, ellos se van a encargar de fomentar el arte y la cultura para toda la familia. Así es, entonces en unos momentitos más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ana, Pau, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. Pues bueno, platíquenme un poquito de este proyecto. Este proyecto que ustedes me lo platicaron con muchas ganas, porque se ve que tienen toda la actitud. Entonces, ¿qué es el Proyecto Beta? Bueno, Proyecto Beta es un espacio donde queremos fomentar y proyectar el trabajo artístico de los grupos colectivos y artistas independientes del estado de Michoacán principalmente, pero también nos abrimos a los artistas de México e internacionalmente para que puedan presentarse en este espacio y proyectar su trabajo. ¡Guau! Increíble. Pau, cuéntame, porque por ahí me contó un pajarito, ¿verdad? Sí. Que no solamente tienen estos foros en los que fomentan el arte y la cultura, sino que también hacen talleres, cursos incluso de verano. Entonces, platicamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues terminamos el curso de verano, tuvimos un curso de cajas misteriosas, que son las cajitas Lambe-Lambe, que es teatro en miniatura. ¡Uy, qué bonito! Con títeres, que próximamente se estará abriendo otro taller de las mismas cajas. Ahorita estamos arrancando también junto con ficcionistas en nuestras instalaciones. Es una escuela de actuación que dirige Ricardo Robles. ¡Guau! Entonces, ahí estamos. Arrancaron las clases este sábado y durante la semana, me parece que miércoles y jueves, también hay horarios todavía y todavía hay disponibilidad para que vayan a inscribirse. La verdad es que Ricardo Robles es un actor con mucha trayectoria y un gran maestro. Entonces, están en muy buenas manos quienes vayan y se inscriban. Y también próximamente tendremos talleres de stand-up, talleres de, bueno, clases más bien de acrobacia aérea en telas. ¡Guau! ¡Qué bonito! Entonces, por ahí estamos, pues, haciendo todo este esfuerzo y esta labor de tener no solamente presentaciones de grupos artísticos, sino también fomentar el gusto en la gente, en la población, pues, sobre todas estas áreas. Sobre todas estas áreas, y es que de verdad tenemos una amplia gama de arte y sobre todo talento michoacano. Y entonces, a mí me encanta que esto lo hacen para toda la familia. Y también, aparte de eso, pues, esto también es una invitación para los talentos que a lo mejor ahorita los están viendo y quieren ser parte de ustedes. ¿Y cómo se pueden comunicar? Pueden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Tenemos página de Facebook, también estamos en Instagram y estamos también en TikTok, donde continuamente estamos publicando toda la cartelera que tenemos. Y, bueno, tenemos por ahí nuestro teléfono personal al que se pueden comunicar y pueden mandar sus propuestas. También tenemos nuestro correo electrónico, Proyecto Beta Centro Cultural, donde nos pueden escribir y mandarnos su carpeta y, por supuesto, que los agendamos cuando quieran. Arroba Gmail. Wow, de hecho, aquí en pantalla estaban viendo sus números de teléfono y también sus redes sociales, para que ustedes también vayan a platicar y, sobre todo, conocer un poquito de lo que es este Proyecto Beta Centro Cultural. Así es, pues, invitarlos a todos, a todas, que se acerquen, que vayan. Tenemos una propuesta fresca sobre todo lo que se está haciendo también dentro del arte y la cultura. Que se acerquen, que vean todas las propuestas que están, porque son muy interesantes, son divertidas. Hay muchas para toda la familia, también hay para adolescentes y adultos, para adultos. La idea también es poder tener funciones los sábados para toda la familia. Ahí vamos, poco a poco, estamos abriendo nuestras puertas, apenas las abrimos el 5 de este mes. O sea, estamos ahí fresquitas, pero con toda la motivación y todas las ganas de que se acerquen y, pues, conozcan este espacio, este nuevo concepto y disfruten, disfruten de toda la cartelera cultural que hay en la ciudad. Y lo mejor de todo es que están céntricas. Exacto. Es lo mejor de todo. ¿Dónde las podemos encontrar? En 20 de noviembre, 687, Colonia Centro, a unos pasos del Mercado de San Juan. ¡Guau! Increíble, ven. O sea, de verdad, está súper cerquita de las Tarascas, ahí a unos pasitos tiene la Avenida Madero. Entonces, no hay excusa para no conocer el talento, el talento michoacano. Corcullosamente, aquí nuestras queridas amiguitas, pues, están exponiendo el día de hoy. Y tratar de también involucrar un poquito más a los infantes, a las adolescencias, a que disfruten un poquito más del arte, ¿no? Y que se empiecen como inclinar por cosas que a lo mejor, pues, les pueden facilitar, no sé, a lo mejor incluso en el área laboral en unos pasos años. Exacto, 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 exacto. Bueno, pues, me encanta. ¿Dónde las podemos encontrar rápidamente en redes sociales? Nos pueden encontrar en la página de Facebook. Estamos como Proyecto Beta Centro Cultural. De igual manera, estamos en Instagram como Proyecto Beta Centro Cultural. ¡Guau! Y en TikTok estamos como Proyecto Beta, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias y, bueno, ¿qué les parece que nos vamos a un corte comercial? Regresamos aquí a Hinoa Michoacano.